Vamos a preparar una cena súper rápida y bien deliciosa. Yo la llamo chilaquiles, yo sé que originalmente no son así los chilaquiles, pero así les decimos aquí en mi estado. Lo primero que vamos a hacer es cortar tortillas de maíz frías, de preferencia del día anterior, y las vamos a freír por tandas, dependiendo la cantidad que vayas a preparar. Yo más o menos hice unas 3, 4 tandas. Vamos a picar chile verde, tomate, cebolla, un dientito de ajo, ahí a tu gusto la verdura. Pero siempre que sí sea un poquito abundante, para que salga más jugosito. Vamos a darle una sofreída, que se cocine un poquito, le vamos a poner salecita, si quieres también una poquita de pimienta, que suelte su jugo la verdura. Y ahora sí le vamos a agregar las tortillas fritas, o sea, los comototopos. Aprovecho para invitarte a suscribirte a mi canal, si es que aún no lo has hecho. Y activa por favor la campanita, para que YouTube te notifique cada que suba video nuevo. Bueno, una vez que nuestra verdura ya soltó bien su juguito, le vamos a poner la tortilla frita. Vamos a revolver muy bien, y le vamos a poner, puede ser puré de tomate, o caldillo de tomate rojo, como el que usé yo aquí. O también puede ser tomate cocido natural, como tú lo tengas. Le vamos a agregar más o menos ahí, tú le calculas, para que quede jugoso. Revolvemos bien, hay que probar el sazón. Si es que le hace falta una poquita de sal, hay que ponerle. Y ya por último le vamos a poner queso. Puede ser queso fresco, queso regional. Yo utilicé, perdón, yo utilicé queso regional. Queso fresco le llamamos aquí. Lo vamos a tapar y dejamos a fuego bien bajito, para que este gratine un poquito y se mire así. Vean nomás, qué delicioso. Te lo recomiendo mucho, te va a encantar.